Música Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Aplicaciones para OS X de la revista Mac Today En este nuevo episodio vamos a ver AirMail AirMail es una aplicación de gestión de correo electrónico que viene prácticamente a sustituir a Sparrow como digamos que aplicación favorita o digamos que mejor aplicación de gestión de cuentas de correo sobre todo de cuentas de correo de Gmail Sparrow lo compró Google y desde aquella pues nada se sabe básicamente Sin embargo ha surgido AirMail que es una aplicación también muy interesante y muy llamativa Es una aplicación que vamos a conseguir de dos modos Una es bajándonos las betas desde su página web que nos va a salir de modo gratuito Y otras comprando en la App Store las versiones estables a 1,79€ Realmente creo que es una aplicación que si no tenéis ningún otro cliente y no estáis contentos con Mail os puede interesar y es un precio bastante asequible Vamos a ejecutar directamente AirMail lo abrimos y como primero nos va a pedir un nombre de cuenta lógicamente En este caso estoy usando una cuenta de algún Galicia e introducimos la contraseña le damos a añadir Si os fijáis nos aparece la opción de suscribirnos al boletín tampoco pasa nada lo podéis desmarcar sin ningún tipo de problema Y una vez que hemos guardado esa cuenta, esos datos de esa cuenta directamente añade esa cuenta a nuestra interfaz Vamos a poner la pantalla completa para que lo veáis mejor Si os fijáis tenemos tres espacios en principio Tenemos esta barra en la cual vamos a ver las carpetas, el inbox, los destacados, borradores, enviados, etc. Aquí vamos a ver lo que hayamos seleccionado en la barra anterior En este caso estamos seleccionando el inbox y aquí vamos a visualizar los correos electrónicos en general Bien, entonces cuando seleccionemos uno de estos correos pues lógicamente vamos a visualizarlo en la parte de la derecha Entonces seleccionamos por ejemplo este de cambios en la política de privacidad Vale, podemos leerlo como cualquier otro cliente de correo Una de las ventajas que tiene son los atajos de teclado Hay muchas aplicaciones de correo electrónico que tienen atajos de teclado Pero en este caso tiene atajos de teclado un poquito más fáciles de llevar Entonces si nos vamos al menú mensajes Si os fijáis tenemos todos los atajos de teclado rápidos digamos Respuesta rápida, respuesta rápida a todos Tenemos el botón de archivar, tenemos el botón de mover a la papelera Directamente con atajos de teclado muy rápidos Marcar como spam, en este caso el marcar como spam es un poquito más complicado Pero si os fijáis tenemos atajos de teclado muy rápidos Respuesta rápida o respuesta Por ejemplo si pulso command R Me da una respuesta en una ventana aparte Y si pulso command E que la respuesta rápida me sale una ventana arriba Para poder responder inmediatamente Bien, después tenemos otra opción también muy interesante Para aquellos que quieren archivar los correos una vez respondidos o una vez enviados Si yo ahora pulso command E por ejemplo la respuesta rápida Yo ahora tengo una opción aquí de enviar y archivar Enviaría este correo y a la vez archivaría el que yo he respondido Entonces es un modo muy rápido de gestionar nuestros correos Lo podemos hacer de este modo o bien si yo pulso command R y respondo con la ventana aparte También tenemos ese botón de enviar y archivar Y se nos activa un atajo de teclado aquí Tenemos mayúsculas, command y enter Si os fijáis command enter pues nos envía al estilo de Twitter por ejemplo Si yo ahora pulsase command mayúsculas intro enviaría y archivaría el anterior En este caso me va a llegar un mensaje de vuelta porque no es una cuenta activa Bien pero los atajos de teclado no se quedan aquí Tenemos multitud de atajos de teclado dependiendo de lo que queramos hacer Si os fijáis en el menú superior vamos a acceder a los atajos de menú Podemos ver en la ventana tenemos atajos de teclado para ver en la bandeja de entrada Para ver los destacados, los borradores, etc. Tenemos una vista reducida, una vista completa Todo ello con atajos de teclado muy sencillos Sincronizar mensajes, destacar determinado mensaje, crear recordatorios, archivar Cargar imágenes de un correo, respuesta rápida como ya vimos Crear un filtro de archivos sin leer, de los destacados, con adjuntos, de esta conversación, etc. Por ejemplo si yo ahora quisiera ver, vamos a marcar primero uno sin leer Este, lo marcamos como no leído Básicamente porque creo que no tenía ninguno sin leer Y yo ahora estoy en este mismo correo de Wordpress Y pulso la tecla 1 De ese modo me voy a mostrar solo los correos que no han sido leídos Si yo pulso el 2 me mostraría los destacados Si pulso el 3 me mostraría los que tienen archivos adjuntos Pero son acumulativos, es decir Yo ahora voy a pulsar el 1 para salir de aquí y el 2 también Entonces de ese modo he marcado primero el 1, después el 2 y después el 3 Es decir, he filtrado que quería los mensajes sin leer Que quería de esos mensajes sin leer los que estuvieran marcados como destacados Y de los que estuvieran marcados como destacados solo aquellos que tuvieran archivos adjuntos En este caso he desactivado el 1 y el 2, he vuelto a pulsar el 1 y el 2 para desactivarlos Y solo me muestra los correos que tienen archivos adjuntos Vale, es muy rápido y es muy sencillo Vuelvo a pulsar el 3 y desactivo ese filtro Además, como decíamos, puedo pulsar por ejemplo Command 1 y me voy a mi inbox Si pulso Command 2 me voy a los destacados Command 3 a los borradores Si pulso Command 0 voy a desactivar esa barra Para tener más espacio Si pulso Command 9 voy a volver a activarla Y además aquí abajo tenemos otros filtros Por ejemplo, el filtro sin leer igual, el filtro de spam Los archivos que tengan spam Los importantes, todos, los de tal día De tareas para hacer, tareas hechas, recordatorios, etc. Bien, pero como es normal podemos añadir más de una cuenta Entonces en este caso solo tenemos esta cuenta de Bungalicia Vamos a darle a las preferencias pulsando Command, coma Y directamente nos vamos a la pestaña de cuentas En esta pestaña de cuentas vamos a añadir una cuenta más Al contrario que pasaba en otros clientes de correo distintos a Mail Con AirMail podemos gestionar nuestras cuentas de iCloud En este caso, meto la mía, introducimos la contraseña Y en este caso desactivo los de suscribirse al boletín Que con una cuenta ya me llega Le doy a añadir, detecta la cuenta de iCloud Y directamente nos la activa Vale, ya tenemos nuestra cuenta de iCloud En este caso me sale de las preferencias Y si os fijáis tenemos aquí abajo otra cuenta La de tacito roba mi Podemos seleccionar entre una u otra O bien, mediante este icono, acceder a todas las cuentas Lógicamente todo esto tiene también su atajo de teclado Si nos vamos al menú ventana Si os fijáis aquí tenemos buzón unificado Es decir, buzón de todas las cuentas Con mayúsculas Command, cursor hacia arriba Y con Control, Command y cursor a la derecha o a la izquierda Vamos a la siguiente cuenta o a la anterior Por ejemplo, estamos en todas las cuentas Si yo pulso Control, Command y la flecha a la derecha Paso a la siguiente La flecha a la derecha, paso a la siguiente Flecha a la derecha, paso a la siguiente Y así sucesivamente, puedo ir a la izquierda o a la derecha Y si pulso Command mayúsculas y hacia arriba Voy al buzón unificado Bien, además tenemos otra opción Si nos vamos a un mensaje de correo, por ejemplo Le vamos a dar a responder Command R Si os fijáis tenemos un texto que pone Markdown y HTML Esto nos va a permitir formatear el texto Es un tema de síntesis de texto Entonces, esto es un mail que está escrito en HTML Si yo lo doy a Markdown Lo que va a hacer es mostrarme ese texto Pero sin el HTML, es decir, en texto plano Sin embargo, si yo lo doy a HTML Me va a escribir el texto que yo tenga En este caso vamos a desactivar Yo puedo escribir Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, si yo lo doy a HTML Me va a escribir ese hola, ¿qué tal? En formato HTML Es decir, si os fijáis Aquí abajo tenemos el hola, ¿qué tal? Nos lo introduce en el código HTML Para que podamos responderlo si lo queremos así Bien, si nos vamos a las preferencias Pulsamos Command, Coma Tenemos una opción que no vimos antes Bueno, tenemos más opciones como las notificaciones La apariencia Los idiomas Y opciones un poquito más avanzadas Después tenemos una opción de Dropbox Google Drive Y determinados servicios ¿Para qué nos va a valer? Pues directamente cuando enlacemos nuestras cuentas De Dropbox o de Google Drive Los archivos que nosotros adjuntemos A nuestros correos Se van a subir automáticamente A nuestra carpeta De la aplicación en Dropbox Como sabéis, en este caso Dropbox hace poco que ha creado Carpetas de aplicaciones Es decir, permite que una aplicación Suba archivos a Dropbox Dentro de su propia carpeta de aplicación Tendríamos dentro de nuestro Dropbox Una carpeta de aplicaciones Y dentro de esa carpeta de aplicaciones Una carpeta de Airmail Donde estarían guardados todos los adjuntos Que nosotros utilizársemos Si os interesase hacerlo Directamente le daríais a enlazar Y os pediría confirmación de enlace Con vuestra cuenta de Dropbox Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio Como siempre nos despedimos Deseando que os haya gustado Y sobre todo que os haya sido útil Un saludo y hasta luego